¡Qué tranza mis queridos carnales! Sean ustedes bienvenidos a San José de Gracia. San José de Gracia se encuentra a 45 minutos de la capital de Aguascalientes y es de Pueblo Mágico Colinda con Zacatecas, Pabellón de Arteaga, Rincón de Romos, Jesús María y Calvillo. Su principal atractivo turístico es un punto de encuentro para los devotos del Cristo Roto. Algunas de sus festividades es la Feria del Maíz el 6 de Enero, la Procesión y Feria de Semana Santa, la Fiesta de San Juan el 24 de Junio y también el Turismo Extremo, el cual es en el Parque de Aventura Boca Túnel, el cual se los dejo para otro video. Ya estando en el malecón listos para poder comprar nuestros boletos para viajar a la isla, vemos las ruinas de lo que fue el proyecto de un restaurante, el cual fracasó ya que el agua de la presa ha llegado más de dos veces hasta el nivel del restaurante. El traslado a la isla para poder ver el Cristo Roto dura unos 10 minutos aproximadamente. Cabe mencionar que las embarcaciones, así como los embarcaderos, cuentan con lo necesario para la movilidad con personas con capacidades diferentes y rampas de acceso para poder llegar hasta la cima donde se encuentra el Cristo Roto. Como dato curioso, este Cristo es una de las 5 esculturas más grandes de México, con 28 metros de altura. La imagen de este Cristo tiene origen en un relato escrito en Sevilla por Ramón Cue Romano, un sacerdote jesuita nacido en la ciudad de Puebla. Dicen que un día el sacerdote andaba en búsqueda de nuevas reliquias. Entró a una tienda de antigüedades y entre todo lo que había, había un Cristo Roto. Le faltaba una pierna, una mano y tampoco tenía rostro. El sacerdote lo llevó a su casa, con la esperanza de restaurarlo y devolverlo a su gloria original. Pero antes de que el sacerdote tan siquiera pudiera comenzar a repararlo, escuchó unas palabras que decían Déjame roto, quiero que al verme roto, te acuerdes de tantos hermanos tuyos, que están como yo, rotos, aplastados, indigentes, oprimidos, enfermos y mutilados. Sin brazos, porque no tienen posibilidades ni medios de trabajo. Sin pies, porque les han bloqueado los caminos. Sin cruz, porque les han quitado la honra, el honor y el prestigio. Todo se les olvida y vuelve en la espalda, aunque son como yo, un Cristo Roto. Algo que noté es que la mayoría de las personas que llegan recorridos turísticos únicamente sube al santuario y se regresan. Pero el tiempo aquí es libre, es decir, puedes llegar en una embarcación y regresar en cualquiera que esté en el puerto. Cuando ustedes llegan al santuario del Cristo Roto, desembarcan de frente al Cristo. Pero si ustedes siguen caminando un poquito, hay unas veredas y podrán disfrutar de un bello paisaje. Porque si traen su torta o algo, pueden echarse un buen picnic aquí. Todo muy bonito, pero vamos a levantar esa pinche botella. Está aquí. Y el tambo está ahí. Entonces si vienes, tira la basura en su lugar. No dañes este bello paisaje. Y ya desde este punto nosotros nos regresamos por toda la orilla caminando hasta el embarcadero. Sirve que con la caminata haces hambre, porque en el malecón te da un sabor a playa, como si estuvieras en el mar. Con la venta de micheladas y mariscos. Y hay muchísimas opciones, ahora sí ya está para que tú elijas. ¿Otra vez tú, compadre? De nuevo, compadre. No hay otro, ¿quién más? Me encomendaron que los cuidaran. ¿Verdad? Están perdiendo costeras. Es peligro, ¿verdad? Chilenita se baja y ya no va a tener la de él. No le dije, pongan un letrero en la entrada. Sí, no. Chilenos, nada. Pero no entienden. ¿Tres billetera? Yo todavía traigo. Pero también viene de México, ¿eh? Así es así. Ya le falta su cartera, ¿o qué? ¿También trae el reloj? Bueno, espero que no se ha desconfiado. ¿Estás de acuerdo? Ya venimos peleando con estos hombres que no aproben la billetera. Es que te falló. También estás en la base. Es a medio camino, ya nadie se te baja. Y ya aplicas la de cámara, banda. Ya se la sabe, se muere sin cartera, se muere sin cartera. Por cierto, por cierto, por cierto, por cierto. ¡Huevo! Chalos, aquí en el chaleco ya, vea. Se la peló. Mangueras. Si me traía hasta la cámara para... Ya, sí. La evidencia. La evidencia, la evidencia. Ay, te voy a pasar la cuarta. Ya, ya valió R. Se ve que ya fue bien, ¿verdad? Ya, ya, ya. ¿No? Hice la tesis allá. Y ya en tierra firme es hora de botanear o de comer algo. La tostada nos costó 55 pesos y el cóctel 90 pesos. Aunque honestamente nos hubiéramos esperado. A 10 minutos de San José de Gracia, de regreso en la carretera como si fueras a Aguascalientes, se encuentra el restaurante El Mirador. Y ya vemos por qué. Les dejo esta increíble vista. Les dejo esta increíble vista. Mis queridos carnales, hemos llegado al final de este video. Espero que les haya gustado, espero hayan aprendido algo y que el viaje continúe. Adiós. 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 Adiós.